Que voy a hacer contigo Te sueño todas las noches Te traigo siempre conmigo Y no te puedo olvidar Que voy a hacer contigo Mi vida ya es un martillo Parece ser mi castigo Quédate sin descansar Mi vida se está jalando Y no quieres dar de cuenta Nomás porque eres igual que Te buscame perdido Soy entre un medio rompida Y la creencia y compasión Dos gotas de agua Cristalinas y transparentes Son nuestras almas Son nuestras almas Tan iguales y tan diferentes Somos dos gotas de agua Somos dos gotas de agua Que no sabemos rodar Pero cuando no descubrimos Nadie la vida no va a cerrar Son almas Son las almas Son Tu break Son estás jalando Estasojando Son tus buyer Son las almas 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 Estamos entre arriba Seruncas de agua mis palinas y transparentes son nuestras almas tan igual de vital y gente somos dos botas de agua y no sabemos hablar pero cuando nos contemplan nadie va a olvidar no aceptar ayer 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 ayer